Bueno, sí, es un paso positivo. Siempre se habló de un bloque patagónico, de un bloque regional, de la generación de políticas. La Patagonia como tal, como región, fue conformada por ley allá por los años 90, pero se ve como auspicioso que exista sinergia, intereses en común, se vienen los vencimientos de las represas, tanto en Neuquén como en Chubut, y varias cuestiones de índole nacional que hacen que los gobernadores patagónicos y la política en general de nuestra Patagonia deba actuar más unida que nunca. Fundamentalmente hay una gran pelea por los recursos, y cuando hablamos de los recursos no hablamos solo de lo que fue una fotografía en el marco de una película, como la retención de los 13.000 millones de pesos. Estamos hablando de que como chubutenses cedimos coparticipación allá por los años 80, la provincia representaba en cantidad de habitantes el 0.9 de la totalidad de los habitantes del país, ahora es el 1.3, generamos muchos recursos, Chubut es una de las seis provincias que aportan a la Nación mucho más de lo que reciben de ella, entonces creo que tiene que haber un planteo integral, regional, la Patagonia es mucho lo que le da al país y debe recibir un trato justo. Estamos en un escenario nacional en el que los acuerdos, el consenso y la concordia política están malvistos por quien hoy es el presidente de la Nación. Y por el contrario, aquí se está dando un fenómeno regional donde se apuesta a la generación de consenso, al acuerdo, a más política para resolver los problemas regionales. Creo que el camino es justamente el que se está dando desde acá, desde Chubut, hoy desde Puerto Madre y no el que se está bajando desde el gobierno nacional, que se maquilla con un potencial pacto del 25 de mayo cuando en realidad pareciera que es un contrato de adhesión donde quieren que todos vayan y firmen sin imponer condiciones.